Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Hablar de mujeres como Benita Galeana es hablar de historias de lucha, de causas y de una gran fuerza ideológica que ha venido impulsando en este país los derechos de nosotras, las mujeres. La visión de Benita Galeana siempre llamó a lo colectivo, alzar la voz frente a las injusticias provocadas por las desigualdades sociales y al agrupamiento de personas reunidas bajo un ideal, construir una sociedad más justa y, por supuesto, equitativa. Fue escritora, feminista y activista que sigue presente en la defensa de nuestros derechos y el de todas las mujeres de nuestro país. Con una gran capacidad de oratoria, siempre defendió uno de los derechos más importantes de cualquier democracia, el de la igualdad entre mujeres y hombres, una igualdad que tiene sentido si ciudadanas y ciudadanos se encuentran en las mismas condiciones y ocupan los mismos espacios y tienen las mismas oportunidades. Los derechos políticos de las mujeres son un pilar prioritario de nuestra democracia. Por eso, las ideas poderosas de Benita Galeana siguen haciendo sentido y ganándose un lugar importante en nuestra historia nacional. Su nombre y sus causas han derivado en la integración de proyectos como la coordinadora de mujeres, Benita Galeana, que a su vez motivó la creación de la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia. Un hecho congruente con la lucha sufragista y feminista en la que, por supuesto, participó Benita. Mujer mexicana que en cada oportunidad buscó que en este país la igualdad estuviera plenamente viva el día a día. Mujer guerrerense y convencida de que las mujeres tienen el mismo derecho de conducir las riendas del país. Hoy que hablamos de Benita Galeana, que tiene su origen en Guerrero, también tenemos que hablar de lo que sucede lamentablemente en este estado. Y hoy quiero aprovechar este espacio para que aquí, desde la Cámara de Diputados, podamos enviar nuestra sororidad y acompañamiento a la diputada Gabriela Bernal, víctima de violencia política cometida por el dirigente y diputado local, presidente del Partido Morena, el diputado Jacinto González, quien en un evento con diferentes militantes y mujeres en su mayoría ha buscado reducir a la diputada Bernal haciendo énfasis en su aspecto físico. Esto es sin duda violencia política. Las mujeres de México tenemos que seguir enfrentando este sistema machista que no entiende que las mujeres también tenemos el derecho a decidir y tener la voz en la mesa. La igualdad estructural debe seguirse impulsando en este país, como bien lo han hecho mujeres mexicanas como Benita Galeana. Que esta fecha sea un recordatorio de que los ideales de Benita Galeana, de la importancia que ella ha refrendado en sus causas, puedan construir un país seguro para todas las mujeres y las niñas de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada.